El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cumple sus primeros cuatro años. En este tiempo, han sido muchas las acciones articuladas con las instancias del Gobierno de México, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y gobiernos estatales para garantizar los derechos de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México. Por ello, queremos hacer un reconocimiento a las personas e instancias que han contribuido en esta labor. A los gobiernos estatales y municipales por la creación de los sistemas de protección integral, procuradurías de protección y áreas de primer contacto. A las 147.000 niñas, niños y adolescentes que participaron en la consulta para la Planación Nacional 2019-2024 a través del sondeo PINA-Qué Buen Plan. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Congresos Federales y Estatales por la Prohibición del Matrimonio Infantil en la Normatividad Mexicana. A la Conferencia Nacional de Gobernadores por la creación de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Al Pacto por la Primera Infancia, iniciativa ciudadana que agrupa a 419 organizaciones e impulsa la Agenda de Primera Infancia en México. A la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos por la creación de la Red del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su labor en favor de la niñez y adolescencia en situación de migración. A Save the Children México por su labor en favor de la niñez y adolescencia en las comunidades afectadas después de los sismos de 2017. A 11 niños, primer canal mexicano con contenidos 100% infantiles y con perspectiva de derechos humanos. Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el Comité Técnico Especializado y a UNICEF México por su apoyo en la creación de InfoSipina, plataforma de datos estadísticos sobre la situación y garantía de derechos. Al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por la creación de la Red Nacional de Difusores, los Centros de Atención Infantil, registros de asistencia social y servicios de atención para personas migrantes. A las instancias del SIPINA que participaron en la elaboración del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024, la creación de la Comisión para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, la incorporación de México a la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez, la creación de la metodología para transversalizar el enfoque de derechos de niñez y adolescencia con perspectiva de género, el Acuerdo de Voluntades para la Implementación de la Estrategia Atajos, a los presidentes y secretarios ejecutivos de los más de 1.800 SIPINA que se han instalado en cuatro años, y un reconocimiento póstumo a la trayectoria del doctor Carlos Javier Echarrí Cánovas, secretario general del Consejo Nacional de Población, por su compromiso con los derechos humanos y gran labor en la prevención del embarazo adolescente.